hola en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer una funda para nuestra tabla de planchar yo tengo esta tabla de planchar portátil de ikea que está muy hecha polvo está destrozada manchada la guata de dentro ya prácticamente no tiene ningún volumen y voy a hacer una funda para cambiársela este tipo de funda vale también para las tablas normales de planchar no solo las portátiles los materiales que vamos a necesitar son guata en este caso yo estoy utilizando este trozo de guata que tenía que tiene un poco de pelito pero puedes utilizar cualquier tipo de guata que tengas en casa también puedes utilizar un fieltro grueso esto le va a dar consistencia a nuestra tabla de planchar también necesitaremos la tela que vamos a utilizar para el exterior en este caso de algodón y cinta elástica fina comenzamos cortando la guata a la medida de nuestra tabla de planchar colocamos la tabla de planchar encima y con un rotulador permanente vamos a marcar todo alrededor no importa que rotulador utilicemos para marcar porque luego esto no se va a ver cortamos todo alrededor ahora colocamos la tela del revés y ponemos la guata encima vamos a cortar alrededor dejando un margen de unos 4 o 5 centímetros por todo el contorno como ves yo lo he hecho a ojo pero si quieres puedes medir ahora doblamos como medio centímetro hacia adentro y luego un centímetro más para hacer un dobladillo alrededor de toda la funda de la tabla de planchar esto también lo estoy haciendo a ojo ya que no es necesario que quede perfecto porque luego va a ir fruncido con el elástico he trabado con alfileres todo el contorno con cuidado de hacer bien las esquinas y ahora vamos a coser con un pospunte muy cerca del borde de nuestro dobladillo como a 1 o 2 milímetros del dobladillo con mucho cuidado al hacer las esquinas vamos avanzando muy despacio para que no nos queden demasiados pliegues aunque ya te digo como todo esto va a ir fruncido tampoco se va a notar demasiado si hay algún fallo aprovecho para decirte que si te está gustando este vídeo puedes suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos en este canal comparto muchos vídeos de costura y otras manualidades dale a me gusta si te ha gustado el vídeo y comparte con tus amigos para que llegue a más gente al final del dobladillo vamos a dejar unos 2 centímetros sin coser para poder introducir el elástico y ahora con ayuda de un imperdible pasamos el elástico por la abertura de 2 centímetros que habíamos dejado por todo el contorno del dobladillo repartimos bien todo el frunce alrededor ahora para que no se nos mueva la guata yo la voy a pegar con este pegamento reposicionable en tiendas de patchwork venden este tipo de pegamentos que sirven para pegar la guata a la tela aplicamos una ligera capa por toda la superficie de la guata y la vamos a pegar encima de la tabla de planchar y ahora ya colocamos la funda que hemos hecho gracias al elástico queda totalmente ajustada si te queda algo suelta puedes tirar del extremo del elástico que todavía no hemos cortado para ajustarla mejor y ahora hacemos aquí unos nudos para que no se nos salga el elástico pero de manera que lo podamos quitar cuando queramos para lavar la funda y escondemos el elástico en el interior y así de rápido hemos hecho nuestra funda para la tabla de planchar espero que te guste cómo ha quedado la funda terminada y que te animes a hacer tu propia funda a continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo